Ya estamos de regreso. Fabricio Lorusso en la línea telefónica hoy anda fuera de León. ¿Cómo estás Fabricio? Buenas tardes. Bien, buenas tardes aquí desde la Ibero de Puebla. Muy bien, qué bueno que andas en intercambios académicos. Oye, se nos apretó un poco el tiempo, pero vamos a revisar el panorama internacional que tú tienes muy claro. Pero me gustaría también ver tu opinión sobre lo que está pasando con tus compatriotas desaparecidos en Jalisco. Ya se sabe más, se sabe de estos policías que los entregaron a grupos del crimen organizado a cambio de un pago de mil pesos por cada uno de ellos. Pero entremos con el panorama internacional, Fabricio. Sí, mira, te escucho un poco más. Sí, te hablo más fuerte. Empecemos con el tema internacional, ¿no? Si lo podemos sintetizar. Sí, prácticamente la idea era actualizar un poco otra vez lo de Siria, porque la verdad no hay semana en que deja de aparecer algún conflicto nuevo, algún problema importante. Y pues esta semana la idea era, hubo un intento de la ONU para imponer un cese al fuego, una tregua. Efectivamente se logró aprobarla como resolución de la ONU en Siria, porque pues Assad, el régimen de Siria, está bombardeando hace semanas. Y a la periferia de Damasco, Guta, la ciudad, hay 550 muertos. Es una tragedia humanitaria también esa batalla para prácticamente terminar de consolidar la reconquista territorial y la derrota de los rebeldes, digamos así, como les dicen, pero de las fuerzas democráticas, etc. Y pues ahí la comunidad internacional se está oponiendo, llegaron cartas incluso a los aliados de Assad, por ejemplo a Rusia, por parte de Francia y Gran Bretaña, la resolución de la ONU para que se imponga el alto del fuego. Y los únicos que pueden imponer realmente el alto del fuego en esa parte de Siria, de Damasco, la capital, etc., es Rusia. Y lo impusieron, pero de una manera muy peculiar, o sea, solamente hay tregua cinco horas al día, por lo demás sigue todo igual. Y se creó un corredor humanitario que no está funcionando, o sea, nadie se está pudiendo escapar de ahí, porque son pocas horas y no tienen la voluntad como de implementarlo. Y entonces ese corredor humanitario además tiene una excepción, o sea, se deja pasar para que se salven, que salgan de gota a los ciudadanos, pero no a los rebeldes aliados del frente al Nusra, que era, lo recordamos, una parte de Al-Qaeda en Siria. Entonces también es selectivo, ¿no? Y cómo vas a distinguir quiénes son militantes de un lado, del otro. O sea, digamos que es un relajo, la UNU ya no tiene el mejor poder, es un poco la... ¿Y se incrementa la sensación de que el asunto es un factor de desestabilización ahora más peligroso? También te escuché poco. O sea, sigue siendo un lugar que puede incrementar la inseguridad de la zona, pues ya lo era, es un polvorín, pero todavía ahora esto se intensifica, Fabricio. Sí, 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 es decir, queda un frente de inseguridad, un frente de inseguridad global en que las grandes potencias hacen el, digamos así, son los árbitros. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha bombardeado el este del país, al mismo tiempo que se está imponiendo una especie de tregua o se está dando esta resolución de la UNU, pues digamos que no la apoyan tampoco los Estados Unidos, porque del otro lado, en el este, siguen bombardeando supuestos militantes de ISIS que tienen todavía presencia, ¿no? El ISIS está derrotado militarmente, etcétera, pero hay células en diferentes ciudades, pues también del otro. Nunca acabas de derrotar un movimiento fundamentalista, ¿no? Se puede replegar al máximo, pero sigue teniendo adeptos. Sí, 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 es mucho más compleja de lo que normalmente imaginamos desde acá, desde Occidente, ¿no? Y los frentes se recomponen y surgen nuevos, luego toman poder y en algún momento se van a visibilizar o a manipular y utilizar por parte de las potencias hasta que se salga de control y pues llega a atentar, digamos, a atacar incluso los mismos países que los patrocinan. Es el camino que han seguido muchos, ¿no? Con Rusia, ¿cómo va la relación, Fabrizio, de Siria? Ahora, pues es el árbitro real de la situación en la parte que tiene que ver con el régimen, con Assad, con Damasco y con esa situación. O sea, si Rusia decide que el alto del fuego se respeta, que hay tregua, pues ahí funciona. Pero no está haciendo esto. Entonces, básicamente, junto con Irán tienen una responsabilidad en esta nueva matanza que se está conduciendo en contra realmente de la población civil porque es difícil distinguir, ¿no?, en el ataque a los militantes de los rebeldes que están formalmente en un conflicto de guerra civil y a los demás, ¿no? Y entonces, pues ahí Assad se está haciendo responsable también de crímenes contra la humanidad de alguna manera porque ya han detectado en estos ataques de estas semanas justo en Gouta armas químicas, es decir, las bombas al cloro que ya hospitales, incluso de ONGs, digamos, occidentales, ¿no?, están denunciando esto. Hay periodistas que ya lo están diciendo, pues hay niños con síntomas de cloro, pues de estas bombas, armas químicas ahí. Entonces, también ya es una situación... Realmente estamos tocando, ¿no?, puntas que no se veían, picos de crueldad o de situaciones que no se veían hace décadas. O sea, empeoró la cosa. La guerra mundial de ahí, ¿no? Ha empeorado lo que parece increíble, Fabricio. ¿Cómo? Ha empeorado la situación, lo que parecía increíble. Claro, claro. La actitud de las potencias, además de Estados Unidos y Rusia, Europa, ¿qué está planteando? Por ahora te digo, como mencionaba, Europa está, de alguna manera, se retiró de la situación. Sí, hay alguna influencia diplomática, Gran Bretaña, Francia. Alemania. Siguen actuando. Sí, sí, pero en el segundo plano respecto de Rusia primero, Irán, Israel en el sur, Turquía en el norte, porque sigue también el problema turco con los kurdos. Con los kurdos. Y Siria está movilizando tropas. La semana pasada lo dijimos, todavía no se han dado choques. Los turcos siguen en Afrin, siguen, digamos, cercando ciudades. Ya van centenares de muertos también. Y ahí se van en contra del pueblo turco, del pueblo kurdo, perdón, y entonces también. Estos son los actores, ¿no? Bueno. Vamos a ver los desarrollos, porque pues realmente es el foco de atención de este conflicto que ya se volvió global, regional, global, ¿no? Fabricio, lo vamos a comentar más ampliamente la semana que entra, que ya estés por acá. Pero me gustaría, digo, pasando al tema local, ¿cómo está cayendo en Italia la situación de los tres italianos que permanecen todavía en calidad, desaparecidos en Jalisco? Ahí lo están siguiendo mucho. Ya la televisión se puso a investigar, la televisión pública, también con reportajes, etcétera. Y han seguido esta semana, un poco menos, porque luego, digamos, los tiempos mediáticos son de cierto tipo y van limitando los temas, etcétera. Pero finalmente lo están siguiendo la opinión pública. Ahora hubo revelaciones o, digamos, declaraciones por parte de uno de los tres hermanos, ¿no? De los hermanos que quedaron en Italia, que es Francesco, es que estuvo diciendo que vendieron prácticamente, la policía de Tecalitlán vendió a sus familiares, a un grupo delictivo, a una persona apodada o llamada Don Ángel. Parece que son elementos que filtran de la investigación, como ellos están en contacto con la embajada, con la Secretaría de Exteriores allá en Italia y probablemente ya directamente con la Fiscalía de Jalisco. Y entonces tienen algunos elementos más que luego van poniendo en la mesa también de manera hábil, yo digo, para que no se deje de tener atención sobre el caso, que no se deje de denunciarlo. Entonces creo que esta semana hubo un efecto positivo entre los medios en Italia y también en parte en México, que se dejó de criminalizar de manera tan virulenta, tan fuerte a las víctimas de este caso. Sobre todo a uno de ellos, ¿no? Un caso excepcional. Un caso excepcional por ser extranjeros, por haber tenido esta relevancia, etc. Que luego hay muchos más, hay cuatro veracruzanos desaparecidos en Autlán, si no me equivoco del nombre, pero con un caso muy, muy similar. Y de los cuatro veracruzanos sabemos poco, ¿no? Pero también se están siguiendo pautas de la misma manera, pero claro que el foco de la atención está cayendo ahora sobre Tecalitlán. Hay el caso de, ya lo comentábamos, ¿no? De Ulises, el chavo de 17 años, también desaparecidos allá, una semana antes de los italianos. Es decir, ya es una emergencia. En este sentido, ojalá que el caso logre, de alguna manera, arrastrar a todos los demás, que además son más de 3.000 en Jalisco, pero por lo menos estos casos recientes. Y entonces hay una esperanza, los familiares dicen, tienen esperanza de que estén vivos todavía, y han pedido, de todas maneras, que se les devuelva, ya sea con vida o muertos, a sus familiares. Entonces, es lo que piden las familias. ¿No ha llegado al nivel de crisis diplomática entre México e Italia? A ese nivel, o sea, de problema, creo que no. Porque pese a que está involucrada la autoridad, digamos así, siempre hay, ¿cómo decir? Se le clasifica como un caso local, como algo que tiene que ver con unas melas, manzanas podridas. Pero ya podría haber atraído el caso a la PGR, ¿no? Sí, hay una investigación, una carpeta también abierta en la PGR, pero también sigue la Fiscalía de Jalisco. Ahí hubo búsquedas, de hecho búsquedas en vida, en la región, que al parecer participaron también funcionarios de la embajada, como para dar seguimiento, etc. Entonces, en este caso, por suerte, y no por suerte, por muchos factores, incluso políticos, pues se movilizó y están dando la impresión de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. Han detenido a cuatro policías que están confesando. Ahora, no sabemos ahí cómo se están procesando esas situaciones. Claro. Porque siempre hay la sospecha de que cómo están confesando y qué tan... ¿Cómo decir? Qué tan... Creíbles son los mecanismos, ¿no? Sí. Dentro de la misma investigación. También los policías tienen sus derechos, ¿no? Claro, pueden ser obtenidos por tortura. Sí. Fabricio, muy bien. También seguiremos atentos. Sobre esto, esperamos que se resuelva antes de que nos volvamos a ver el próximo martes. Ojalá, vamos a ver. Y que sea para seguir con el tema de la desaparición forzada en México. Es decir, que sea un caso que pueda también mover otros. Claro, porque es un problema generalizado. Esto recibe más atención, ciertamente, por tratarse de extranjeros, pero el problema está extendido y ya en Guanajuato también se presenta. Fabricio... Muy bien, nos vemos el martes. Gracias, gracias. Buen viaje y buena estancia por allá en Puebla. Buenas tardes. Gracias, Nath. Hasta luego. Gracias.